Hola Aroma Lovers, mi nombre es Pamela Ruiz y voy a estar aquí para poderlos guiar en este fascinante mundo de los aromas. Ahora estoy en Esencias y Aromas en la Aromatienda junto a mi mesa olfativa que nos va a ir acompañando vídeo a vídeo junto a mis libros de aromaterapia, mis perfumes, mis productos de aromaterapia, pero ustedes se preguntarán, bueno y quién es Pamela Ruiz? Les cuento, yo ya tengo en este mundo de los aromas desde el año 2000, o sea 19 años, donde poco a poco aquí en el Perú hemos ido primero colocando la Aromatienda Esencias y Aromas y luego debido a que la gente al menos en este lado de la tierra no conocía mucho sobre la aromaterapia, sus beneficios, comenzamos a dar cursos, así es que debido a que la misma gente lo solicitaba pudimos aperturar lo que se llama el Instituto de Aromaterapia. Ya como les digo tenemos 19 años en el mercado y he estudiado, tengo estudios tanto en España, en Francia, aquí en Sudamérica, en Argentina, en Brasil y por supuesto también he podido ir poco a poco participando de los congresos internacionales que hay de aromaterapia y poder ir conociendo a otros aromaterapeutas destacados a nivel internacional. Aquí en el Perú nosotros también tenemos una cosmovisión andina de la cual, por supuesto, porque si hablamos de la cosmovisión andina tendríamos que comenzar hablando de que tal vez el Imperio Incaico es considerado una de las siete culturas originarias junto con la Egipcia, la Maya, la China, la Grecia, este Mesopotamia, pero en fin, y como cultura tenemos nuestra propia cosmovisión andina. Me ha costado muchos años poder entender de que acá es amor. Gracias. 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 Gracias.